La verdad es que en la República de Contiguania prácticamente no llueve nunca. Tanto es así que su única represa hidroeléctrica, la represa del rinconcito del birrete, nunca jamás pudo ser inaugurada. Entre los personajes más importantes de la República de Contiguania se destaca sin duda alguna su primer ministro, el Marqués de Ventajoni. El Marqués de Ventajoni, gran fabricante de grupos electrógenos, a quien vemos aquí en la exposición anual de la industria. Otro personaje importante de la República de Contiguania es su hermano menor, el varón von Ventajobis. El varón von Ventajobis ha dedicado su vida entera a la magna tarea de cobrar la tarifa térmica. Pero sin duda, quien es el más importante de todos los contiguanos es su rey Ventajieri I. Ventajieri I, hermano mayor de los dos anteriores. A continuación, y en primicia exclusiva para todo el planeta, mostraremos a ustedes imágenes del rey Ventajieri I, cantando el himno nacional de la República Monárquica de Contiguania, en ocasión de celebrarse el 160 aniversario de su dependencia absoluta. No llores por mí con Tiguania, no llores, no seas boveta, que yo me arreglo perfectamente con la cometa. Por su parte, los sufridos y pacíficos habitantes de Contiguania, los contiguanos, viven la mayor parte de su tiempo a oscuras. Se aman profundamente y trabajan muchísimo fabricando signos de puntuación. Como se sabe, Contiguania es el primer exportador mundial de signos de interrogación. Los contiguanos aman clandestinamente la música y sueñan, sueñan con que algún día las cosas puedan cambiar y en lugar de fabricar tanto signo de interrogación, puedan llegar a fabricar corcheas y semicorcheas. La crisis de Contiguania tiene dos explicaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Que venga el trigo, que venga el mal, que venga el choc, no va a deschalar. Que venga el trigo, que venga el mal, que venga el choc, no va a deschalar. ¡Palmitas! Y así va la vida en Contiguania. En próximos capítulos de Muy Rayado, les traeremos más historias y más imágenes de ese extraño país donde, por cierto, dentro de poco tiempo, vienen las elecciones. Y así va la vida en Contiguania.